De la frontera yo iba hasta cinco días seguidos por un pan, por un kilo garbanzo, por eso, y cuando venías para acá, si te lo quitaban, te venías. Yo pasaron unos días desde hoy hasta mañana, para la noche y todo, allí sin comer, esperando a ver si nos traían algo los guardiñas. Y luego teníamos que hacerle a los carabineros, entonces eran carabineros, que teníamos que limpiar, quitarle las cenizas de la candela, hacerle las camas, y a medianoche nos daban puertas, detrás de unas aras. Y los portugueses, la última vez que estuve yo, era el día de San Juan, y estuvieron toda la noche, cantando. Y nosotros con este, desmayaditas, como desde hoy que nos fuimos hasta mañana, cinco meses. Porque los guardiñas algunas veces se ponían ganitas que no trajeran para acá. ¿Y cómo era la vida? La vida era muy mala, muy mala, muy mala. Y luego los carabineros se disfrazaban, se ponían unas forras de visera, se ponían unas chaquetas, no vestían como tenían que vestir. Y claro, tú como una ignorante, pues, le preguntaba qué llevaba y tú qué llevaba. ¿Y la persona de un lado u otro de la raya, cómo os llevabais? Nosotros no, ellos sabían todo lo que decíamos nosotros, pero nosotros no sabíamos de lo que decían ellos ni esto. Llevábamos cosas y las compraban, como tenían dinero y tenían de todo, y aquí no había de nada. ¿Y el pueblo cómo era antes? El pueblo este nuestro, un desgraciado, la gente casándose, porque no se ganaba nada. ¿Y de qué se vivía? Se vivía del campo. O la gente tenía eso en el campo. ¿Y qué tipo de trabajo se ha hecho? El trabajo dará con las bestias, con los furros, los mulos, y trillá, y esas cosas, lo que se hacía. Luego se apañaban mucho las aceitunas, en fin. Las fellotas. Se iban a quedar al campo. Y había días que en diciembre, que no hay tiempo para nada, se cocian dos hilos de garabanzos. Estaban más duros que un clavo. ¿Usted en qué año nació? En el 1925. ¿Y qué recuerdo tiene? Tenía 11 años cuando estalló el movimiento. Y hubo que tirársela a no comer. ¿Y algunos recuerdos de su infancia? De mi infancia, nada más que de trabajar, entonces no se disfrutaba de nada. ¿Cuál vos no teníais? Saltar a la comba con alguna soga y alguna cosa de esas. ¿Algunas canciones? De canciones, sí, canciones. Había la noche buena y esas cosas que eran de año a año. Y se criaba un pollo de un año para otro año. Aquella noche se celebraba un poquito de arroz y cosas de esas. ¿Y qué más que hasta recuerda? Luego había carnavales, pero los quitaron cuando la guerra. En fin, ¿qué? Este pueblo era muy alegre y muy trabajador y todavía había de todo. Había, se te decía en el telar, se pelaban las ovejas, se cambiaba la lana. Y yo un día estaba mi madre calentando el horno porque entonces se cocía en casa. Amasaba la harina y se cocía en casa. Y mi madre estaba calentando el horno y ya me dio por vestirme. Me puse unos pantalones de mi padre, unas fotos, unos... Un gorro, un sombrero, un bastón. Y me cogieron para llevarme al cuartel. Y entonces no se llevaban los pantalones, eran mujeres. Me los quité en medio de la calle. Y me decía que me llevaba, que me llevaba. Y una vecina ando, una broma, una broma, una broma, esto. Pero yo me vestía casi todas las noches. Porque me gustaban los carnavales mucho. Que los carnavales ahora son muy lujosos. Entonces se vestía la gente con lo que había en casa. Ropa vieja y ya está. Y hacía gracia. Pero ahora, además, que son conjuntos y cosas cesas. ¿Y qué se solía comer durante la fiesta de carnaval? La fiesta de carnaval era muy graciosa. Siempre entonces se tapaba la gente la cara. Ahora ya no. ¿Se tapaba la cara? No se conocía la gente. ¿Y los disfraces que usted recuerda, lo que más se solía...? Lo más roto y lo más malo que había en casa. Era lo que se ponía. Pero luego se hacía mucha gracia porque eran cosas... ...más antiguas. Entonces tenía la gente unas pardas con mucho vuelo y cosas cesas. Y eso. Y unos mantones. ¿Y se solía bailar en esta...? Sí, sí, sí. Me bailé y eso estaba esto aquí. Sí. Cuando se casaba la gente y todavía mucho esto. ¿Y qué tipo de baile es? Pues ídolo. Y la música tocando. ¿Y cómo se organizaban las fiestas para bailar? Pues había músicos. Y tocaban y ya está. ¿Y los músicos eran del pueblo? Del pueblo, del pueblo. Aquí había una banda. ¿Te acuerdas el nombre de la banda? ¿Te acuerdas el nombre de la banda? ¿Cómo se llamaba el padre de...? ¿De Abel Moreno? Abel Moreno es hijo ahora, pero es del ejército. Y él se llamaba Manolo. Tenía su padre, claro. Y luego la gente estaba en el campo. Unos con cochinos, otros con ovejas, otros con vacas, otros con todo. Pero como en el campo ya no hay nadie ni ahí ni nada. Ah, porque toda la gente quiere pueblo. Y cachondeo. Entonces el cachondeo estaba malo. ¿Y qué? No. No. No.